El trágico suceso ocurrido ayer en este punto y que se cobró la vida de una mujer de 61 años ha vuelto a reabrir el debate en Navalmoral sobre la seguridad de los pasos a nivel existentes en la ciudad. Una demanda histórica por parte de los moralos que abogan por su total supresión a través de pasos subterráneos o elevados. Eva, ¿cuántas veces al día pasas tú por este paso a nivel? Pues normalmente unas tres o cuatro veces. ¿Tú crees, consideras que este es un paso a nivel peligroso? Sí, hombre sí, pero es problema nuestro casi, te digo, porque no respetamos las barreras. La primera yo. O sea, ves las barreras bajadas, miras para un lado, miras para otro, no ves que venga el tren y pasas. No lo debemos de hacer, pero lo hacemos. La primera yo. Nati, nos damos cuenta que sí que existe una barrera para impedir el paso de los vehículos, pero sin embargo los peatones pueden pasar libremente, claro, siempre bajo su responsabilidad. Sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa que, claro, si tienes la señal del semáforo que está en rojo, pues tú la debes respetar. Yo lo hago al menos, pero bueno, eso ya es con cada uno, a no ser que pongan una barrera de seguridad. Es la única forma, como ponen la barrera de los coches. El Moya tiene mucho tráfico y este tiene mucho tráfico. Estos cruces siempre han tenido mucho tráfico. Antiguamente había otro aquí en la escuela de hogar, no sé si os acordáis, también lo cerraron. Ese también tiene mucho tráfico, al menos mal que lo cerraron. Pero yo no sé, o entrarlo o hacer un túnel, porque para que un túnel ya me comprenderá, las mujeres eran de las miedos. Este puente estaba aquí para salvar este paso nivel y está suprimido el puente. Sí, lo han quitado, hacen una guarrería. Un montón de millones que se gastaron aquí para nada. Porque tú sabes la zurra que te acabas de subir y bajar el puente. Las mujeres mayores no pueden con los carros cargados de la compra, tío. Tú sabes que subía hasta arriba una mujer cargada con carrinos. No pueden, hombre. Hicieron esto aquí para nada. Una borrada de dinero para nada, luego lo quitaron para nada. No sé, fíjate. ¿Cuál sería la solución entonces? Un muro, hay que poner un muro, hay que poner un muro. Un muro, un muro. Hay gente que está contra el muro, del barrio. La gente dice que el muro tampoco. Claro, el barrio de Navarrosa está contra ellos, además que hay letreros que lo ponen ahí, ¿no? El famoso muro del que todo el mundo habla y que, como ven, tantos sentimientos encontrados suscita, es la solución que Adís plantea para incrementar la seguridad del trazado ferroviario a su paso por Navalmoral de la Mata. Se trataría de un muro a lo largo de todo el trazado que dividiría, eso sí, la ciudad en dos. Los que más se oponen a esta obra son los vecinos de este barrio de Navarrosa, donde viven más de 300 familias. Melissa, usted vecina aquí del barrio de Navarrosa. Sí. ¿Muro sí, muro no? No, yo no quiero el muro. ¿Muro no? ¿Por qué? Pues porque no, porque nos vamos a quedar aquí, que vamos a parecer que estamos de esos del pueblo, que no nos van a conocer ni la gente, vamos. Eso sería dividir el pueblo, pues, en dos. Y aquí, la mayoría de estos pisos, pues, es gente mayor la que hay. Entonces, no van a andar ahí saltando a saber de qué manera. Esto, la única posibilidad para todo el mundo, quedar a gusto, sería hacer el paso subterráneo. Pero, aquí estamos. ¿Paso subterráneo se refiere usted a que el tren fuera soterrado? Soterrado, sin ninguna duda. El Ayuntamiento de Navalmoral confirma que el proyecto para la supresión de estos pasos a nivel ya se encuentra licitado a falta de fecha definitiva para su puesta en marcha. La solución planteada es que tanto peatones como vehículos salven estos cruces cruzando la vía por debajo. El objetivo es evitar que sucesos como el de ayer puedan volver a repetirse. Aún así, hay que mirar aquí.